Otro de los tratados bastante conocidos por Living Waters es la siguiente, es el tratado de la ilusión óptica. Voy a abrir uno para que lo podamos ver. A mí me gusta tener siempre conmigo de estos cuando salgo, cuando voy a la calle, porque me ayuda a poder conversar con personas. Entonces, tiene dos tarjetitas, una es color verde y la otra es color rojo, ¿verdad? Como pueden ver aquí, una es verde y la otra es rojo. ¿Cuál es la dinámica de esto? Entonces yo me acerco a la persona y le digo, disculpe, le puedo hacer una pregunta, ¿cuál es más grande? Ahí en sus pantallas, ustedes me pueden decir cuál es más grande, ¿verdad? En la pantalla se mira que es el rojo más grande que el verde. Entonces yo inmediatamente hago el cambio y les digo, ¿y ahora cuál es más grande? Y la persona va a decir, ahora es el verde el más grande, ¿verdad? Rojo más grande, verde es más grande. Entonces esto es una ilusión óptica porque los dos son exactamente del mismo tamaño, ¿verdad? Y las personas se quedan interesantes, ¡wow! Entonces yo le digo, mire, así como usted se pudo equivocar con esto, así si usted se puede equivocar con otros temas que son sumamente más importantes que esto. Como por ejemplo, ¿dónde pasaría la eternidad? Esto se regala, nosotros recomendamos regalarlos. Hay personas que tienen poquitos, entonces prefieren quedárselos, ¿verdad? Entonces, pero si usted tiene la posibilidad de regalarlo, es lo mejor. Y algo que no les he dicho es que en la parte de atrás está el evangelio también, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en la parte de atrás está el evangelio, tarjeta 1 y tarjeta 2, ¿verdad? Entonces las personas que se lo quedan lo vuelven a leer. Esto sirve para recordar esa plática, para recordar esa plática que hemos tenido. Gracias por ver el video.